9.44 de la mañana del martes 12 de noviembre de 2019 zoológico de san juan de aragón ciudad de méxico zona de la sabana africana al parecer este es el único alimento que tienen por el momento los antílopes ahí se alcanza a ver un pequeño montículo de forraje pues ni los ni los antílopes ni las jirafas tienen alimento en este momento 9.45 de la mañana